Creadores de todas las manifestaciones artísticas se juntaron durante la jornada vespertina anterior en la sede provincial del partido para intercambiar con los máximos representantes políticos y gubernamentales del territorio. Yanay Sikabó, primera secretaria del partido en la provincia, reconoció la entrega y acompañamiento de la vanguardia artística e instó a continuar entregando lo mejor de sí a la cultura granmense y nacional. En el encuentro se ofreció un bosquejo sobre las actuales circunstancias económico-sociales de Granma al tiempo que se ponían sobre el tamiz gratitud de artistas e intelectuales e inquietudes relacionadas con el rol de las artes y sus cultores, mantenimiento y consolidación de espacios, impulso y apoyo a instituciones como el proyecto de Orquesta Sinfónica de Granma, entre otros temas esenciales para el desarrollo de la cultura en esta porción del suroriente cubano. Yaqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión.